Indignación, rabia, cansancio y falta de respuestas llevaron a las mujeres uruguayas nuevamente a las calles bajo el grito que arda y bajo el lema contra la cultura de la violación, en particular tras el caso del ataque grupal a una mujer de 30 años ocurrido el pasado domingo en Montevideo. En todos los departamentos provinces del país, el grito feminista se hizo escuchar en las calles reclamando poner fin a violaciones, feminicidios y demás abusos machistas que sufren a diario las mujeres, al tiempo que quienes no pudieron acudir a las marchas hicieron sonar sus cacerolas desde los balcones e incluso las bocinas de los coches.